Miles de empleados a lo largo del condado de San Diego se trasladarán en bicicleta a su trabajo el próximo jueves 19 de mayo. Te invitamos a que de igual manera agarres tu bicicleta o cualquier otro transporte público y uses como alternativa de tu carro. Pero entre los últimos 30 años la Asociación de Gobiernos de San Diego ha llevado a cabo este evento en el mes nacional de la bicicleta para fomentar su uso entre la comunidad y contribuir al cuidado del medio ambiente. Estamos promoviendo el uso de la bicicleta como alternativa y también las otras opciones que tenemos en toda la región del uso público, del camión, el trolley, todas las otras opciones que tienen las personas, no nomás en San Diego, pero en Tijuana. Los viajeros que participen podrán tomar un descanso y refrescarse en distintos puntos de la región que estarán abiertos de 6 a 9 de la mañana. Personas en Tijuana también podrán unirse al movimiento. Tenemos más de 100 paradas en toda la región, desde Oceanside a San Isidro y tenemos una parada en Tijuana, en Palacio Municipal. Vamos a dar la camiseta, vamos a tener muchos juegos, vamos a tener música en vivo en cada parada. Este martes negocios y organizaciones que decidieron unirse a la iniciativa pasaron en sus automóviles a recoger los refrigerios y bebidas que estarán regalando a los ciclistas. A mí y a mi hijo nos encanta siempre estar en bici y pues es lo que queremos hacer. Nuestro departamento está tratando de educar a la comunidad sobre usando su bicicleta o caminando, usando el camión para ir a disfrutar mucho de la ciudad. El condado cuenta con más de 1700 millas de ciclovía para que residentes y visitantes mantengan un estilo de vida activo y al mismo tiempo ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que es bueno para la salud de cualquier persona. Estar afuera, pues como que te levanta los ánimos y también estar más activo es bueno para tu cuerpo. Más de 4 mil personas ya están inscritas en el evento. Si usted no lo ha hecho, pero le gustaría participar, puede ingresar a la página sandac.org diagonal bike month. Para KCY Noticias, Yasmin Sherif.